¡Ya está grabando! Oigan, ahorita ya que lo veo ya tengo pelo gamer Tengo una silla gamer Tengo un fondo gamer Tengo chichis gamer Ustedes no pueden verlo, pero mis pezones son RGB, se los juro que prenden ¡Qué gaby! ¡Soy color taxista! ¡No mames, soy color taxista! Ven, tengo aquí como bien café Y aquí como... o sea, porque no es blanco, es como... Es como un blanco percudio ¡Le voy a enseñar a dejar puños y cuellos blancos! Y ahora tengo orejitas gamer Monta mi camioneta ¡Hola y qué día! ¡Hola y qué día! ¡Hola y qué día! ¿Cómo están? ¿Es por estar bastante bien? Pues no, ya lo saben, yo soy Musk Y me da mucho gusto la bienvenida a este nuevo video El día de hoy estamos aquí con toda esta sensualidad que me caracteriza Yo sé que este no es el mejor ángulo del mundo, ¿ok? Básicamente es como estos videos no por en los que está la cámara de arriba Y está así como de... No sé cómo se diga en otaku, vente en mi cara O sea, sí se ve como que estoy esperando a que se venga de mi cara Además con este micrófono, literalmente sí podría esto ser como un... Por favor, no hagan memes de alguien viniéndose en mi cara Sobre todo Pikachu Pikachu es una persona hermosa que no se vendría en la cara de ningún taxista Principalmente porque Pikachu no se junta con taxistas Pero ya, llegó la hora de vestirnos ¡Ay! ¡Listo! Debo aceptar que me gusta estar vestido Pero es bastante cómodo hacer streams con Scott Probablemente haré más videos con Scott El día de hoy vamos a responder un preguntas y respuestas Que yo les puse ahí en Facebook, ya saben Yo sé si los puse con un fondo bonito Les puse, oigan, pregúntenme preguntas Ustedes dijeron, vea cómo Vea gratis No, la verdad es que estuve ausente mucho tiempo Como ven han pasado cosas distintas en mi vida Como percudirme de las axilas Y tener un color diferente en mis brazos Pero miren, lo importante es que aquí andamos, ¿no? Para los chavos que se estén preguntando ¿Por qué estoy viendo un video de PSP de fondo? Pues, no alcanzó para más No, la verdad es que esto todavía lo grabé en Xbox 360 Porque como lo vieron en el video anterior Pues no tengo, pues, una consola, ¿no? De última generación Pues básicamente porque no hay nadie que pueda ofrecer lo suficiente Por la virginidad de un hombre que aún cree en los Reyes Magos Digamos que el PRI aún no las regala en mi colonia Bueno, amigos, eso no nos va a detener Así que el día de hoy vamos a responder Esas preguntas que ustedes me dejaron nada más Y nada menos En la red social de los chavos En el Facebook Así que pues nada Pregunta número uno es de Edwin Avilés ¿Por qué dejaste, YouTube? ¿Volverás al formato viejo? A ver, formato viejo Viejos nomás los lesbianos Y esos van en el asilo No, no es cierto La verdad es que hay cosas viejas Que hacen bonito de comer Y se llaman abuelitas No, no me hagan caso Soy una persona horrible O sea, siento que le estoy hablando a Dios así Dios, por favor Lo que dije a los 20 años sobre los viejos No es verdad Dame la diálisis Yo hablo 70 años ya bien mal Bueno, a ver, todo bien con los viejitos, eh O sea, viejitos Cool Le gustan sus orejas Que son extrañas ¿Ves que las orejas de los viejitos? Son como Como una especie de sabritón Porque le echaste salsa a Valentina Y ya se secó Entonces queda como Como humectado Pero chupado Con pelos A ver, si por formato viejo te refieres Que si voy a volver a hacer gameplay Sí, esa es la intención Entonces pues nada Dale like a este video Si quieres ver gameplays Y dale dislike si tu abuelito tiene las orejas como sabritón ¿Cuántos tatuajes tienes? A ver, esto también se los tengo que contar Porque fue algo que sucedió Durante el gran viaje que tuve Con olor a marihuana y sobaco Un viernes por la mañana Como lo llama León la Rey Esto también pasó durante mi ausencia Soy como ese señor que metieron a la cárcel Y regresó todo tatuado Pero a los niños le dijeron Que se había ido a Disneylandia Lo cual hubiera sido cierto Si Mickey Mouse vendiera coca Y tratara de violarse a Pluto y a Goofy Todas las noches en su celda A ver, la verdad es que me hice varios tatuajes Normalmente esto sucedió en meses a los cuales llamamos Meses de malas decisiones Y en estos meses básicamente tomábamos Malas decisiones Y en esos meses pues me pinté el pelo Me tatuí No, todo horrible Me metieron el dedo en el ar Increíble La verdad es que no sé bien cuántos tengo Pero la última vez que contengo Alrededor de... 15 Más o menos Y la verdad todos tienen un significado Por ejemplo, este significa Que no quería encontrar trabajo en ningún lado La verdad es que ninguno significa absolutamente nada La verdad es que últimamente me han estado preguntando mucho ¿Qué significa un gato con cola de pez? Que no sé por qué les causa tanto conflicto Un gato con cola de pez O sea, es como que entrar a una habitación Y me sacar el p... Ay, ¿por qué tu p... tiene cola de pez? A ver, mis tatuajes no significan absolutamente nada Más que me gustó el dibujito de un niño meando O me gustó el dibujito de un gato con cola de pez El día de mañana me puede gustar, este... Algo horrible No sé, como vivir en Huehuetoca Y me voy a tatuar aquí casas geo A ver, son cosas que pasan O sea, no necesariamente te tiene que gustar O se tiene que significar algo para ti Para que te lo tatúes O sea, claro que hay cosas que... No, es que estoy viviendo una etapa bien rock and rollera en mi vida Y quiero recordarla para cuando sea viejo A ver, también está bien Tatuate lo que quieras, lo que se te dé tu gana Mientras tú estés a gusto con ello y seas mayor de edad ¡Otra, otra! A ver, a ver, ya, ya... ¿Ya no usamos la carita de Pac-Man? A ver, ya no usas la carita de Pac-Man ¿Sabes quién usaba la carita de Pac-Man? Colosio Y ve cómo terminó Bueno, bueno, siguiendo Dice ¿Para cuándo? Un reaccionado a ex-vídeos A ver, la verdad es que yo desde hace ya mucho tiempo Desde antes que dejara de hacer los videos de Halo Decía Ey, voy a hacer un video de... Comentando algunos videos de ex-vídeos Porque hay cosas que me parecen muy graciosas Por ejemplo, me parecen muy graciosos los títulos Y una vez encontré algo muy bizarro Era, pues vaya, una mujer Introduciendo un artículo religioso en forma de té Y el título era algo así como... Y el título era como... Chipi-chipi en nombre del señor Yo imagino al señor así No, no, hombre, qué tallazo, eh Jamás alguien me había hecho algo así Pero es que hay gente bien rara O sea, yo no me imagino en qué momento La morre de esta dijo Ay, como que andamos calientitos, ¿no? Pido unas alitas o me meto este crucifijo por el... No sé, cada quien Igual si quieren que nos arriesguemos de hacer un video así Déjenlo aquí en los comentarios Si este video llega a 500 likes Hago el video de reaccionando a videos y títulos de ex-vídeos Uriel P. Sandoval ¿Qué planes tienes para el canal o para tu vida? Saludos, dios, mox Mira, hijo, ya no sé O sea, ahorita te puedo decir Le anillo ayudar a que Pati Navidad recupere su Twitter Pero la verdad es que no A ver La verdad es que en estos tiempos puedes salir Y te mata un bicho que ni siquiera puedes ver O te mata el bicho que es primo del Kevin Porque quiere tu celular Cualquiera de las dos A ver, ahorita ya no, ya no tienes nada seguro No, es que antes Antes la gente compraba terrenos a los 10 años A los 5 años yo ya tenía esposa A ver, ahorita ya no se puede eso Primero aguantemos a salir de este pedo Y ya luego vemos No, la verdad es que lo que quiero es estar subiendo videos constantes Y vamos a estar haciendo streams los días viernes en la noche Entonces, eso sí va a estar Entonces déjenlo ahí Suscríbanse, síganme en mis redes, todas esas cosas ¿Por qué un tiempo cambiaste la temática del canal a lo estúpido corazón? A ver, porque Número uno Un tiempo en el que yo tenía cero pesos Literalmente tenía cero pesos O sea, literalmente nada Absolutamente nada de dinero Nada Ustedes saben que para mantener un canal activo Pues necesitas ciertas cosas No sé, si tienes de videojuegos Necesitas que pagar la suscripción al Xbox Para que puedas jugar en línea Que comprar los nuevos juegos Que tener una buena cámara Un buen micrófono No había pa' eso No había pa' eso Y dije, ¿qué hago? Bueno, pues voy a intentar Hacer algo que no cueste tanto dinero Tal vez así salga, ¿no? Se puede regresar a este asunto De los gameplays, ¿no? Entonces vamos a darle Yo espero contar con su apoyo Al menos de los pocos, muchos que me estén viendo aquí La verdad es que cuando yo empecé en esto del YouTube Jamás me imaginé tener O llegar a tener La cantidad de gente Que me conoció Que me conoce O lo que sea Yo cuando estaba muy morrito Dije, verga Con llegar a 10.000 suscriptores Ya con eso lo tengo Ya lo hice Entonces ya lo que pase Lo que sea que pase Está chido ¿Para cuándo nos casamos, baby? Para nunca Estoy felizmente comprometido Con mi novia Ya le di el anillo Y lamentablemente No fue el de matrimonio ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Eddie Álvarez dice ¿Trabajaste como editor en la cotorriza? Creo que escuché en un episodio La verdad es que sí Trabajé como editor No tanto en la cotorriza Sino en el canal secundario Que tenían Que es la corporriza Ahí estuve trabajando Un ratito Ayudando con La cuestión de Rainbow Road Era como el programa De videojuegos Que tenía O tiene, Ricardo Ahorita ya no estoy con ellos Pasaron ahí unas situaciones Medio raras Que si ustedes quieren que le cuenten Una patoventura Igual si este video llega a 500 likes Les cuento la historia De por qué dejé de trabajar En la cotorriza Como una patoventura Que sea el regreso De las patoventuras Pues déjenlo aquí abajo En los comentarios Dejen su like Y esas cosas ¿Por qué eres tan sexy? No lo sé, brother Yo no pedí tener Dos colores de piel En un mismo cuerpo Una perra Sorprendente Porque el de mi hay Elocuante Magníficamente Colosal Extrapatante Y animal Prefiero si el té caliente o frío Prefiero el té azulado ¿Qué pasó con las cabritas kawaiis? Mutaron y se volvieron señores miados ¿Podrás dedicarme un beso bien tronado? Claro ¿Cuántos años tiene esta suculenta persona? O sea, nomás pido un saludo para la banda Y te daré un mazapán Un saludo para la banda La verdad es que acabo de cumplir 22 años No soy tan grande, la verdad Nomás a lo ancho ¿Heloncio es una hembra? No lo sé, jamás le he levantado la falda Y pues nada, amigos Espero les haya gustado este video de preguntas y respuestas Más que para ser muy graciosos o la chucha La verdad es que quería hacer este video Para poner un poco al corriente de mi vida con ustedes Y también ustedes supieran Pues qué ha pasado en este tiempo Que a lo mejor no han estado pues muy al pendiente de las cosas Vamos a volver con gameplays y esas cosas Así que yo sé que eso les gusta mucho Y espero que pues le den su apoyo ahí a esos videitos Si ustedes dejan sus likes aquí chidos Pues ya saben cuál va a ser Vas a las patoventuras En la que yo les voy a contar qué onda con la cotorriza Y si les gustó dejen su like y su comentario Para salvar a ya no una cabrita kawaii Ahora vamos a salvar a un señor miado Porque llegó un virus Llegó un virus que convirtió a todas las cabritas kawaiis En señores miados Y pues nada, dejen su like y su comentario Siganme en todas mis redes sociales Entonces me llamo a arroba soy mosques Yo soy mosques Y aquí me despido Fin de Chia Mames güey Te mabaste güey P***o Vido bien p***a La p***a Mames Ahorita te sigo en el facebook güey Twitter güey Te mabaste güey Julián Julián Este güey se me p***o A la p***a P***o Suscribir a la p***a Cierro perro Una perra Sorprendente Curgillita y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal Cierro perro